¡Suscríbete al canal! 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 que no lo doy 5 espadazos por aquí vamos vamos hacia el cielo ah es sencillo la tormenta avanzada ah es sencillo a la tormenta avanzada Tengo cosas que ver aquí, en primer lugar creo que hay un evento Antes que nada, ¿dónde está? ¡Ataque ninja número 3! Su equipo está lejos, por lo visto Lo siento, amiguito Este es mi terreno No, se lo han cargado No me han dejado en mi lanza Vente por acá Vente, 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 vente ¡Dímelo, no está tu compañero! Eh, debe estar ahí arriba, pero Contra él Uh, pa' mí Pa' mí ¡No! ¡No! ¡Hijo de su madre! Y encima me cargó con su metralladora ¿De dónde pasa nada? No pasa nada Me llevo al helicóptero Ahí está, ahí está Uh, nos vamos de aquí Recuerdo haber, ¿ves una casa que tenía luces y toda la cosa? ¿Será que ella? No sé ¿Será? Eh, me disparan Que me disparan Ya hemos llegado a la planta petrolera Oye, que no estaba así, eh ¿Qué le han hecho? Ahí veo Se lo que ya vi que hay jugadores Ya han hecho ahí sus construcciones y tal Ahí veo un jugador Ahí veo un jugador Uh Tócalas Dos helicópteros Tan, 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 tan Ayendo hacia atrás, ¿sabes? No No puede ser Que el mío está siendo reventado Esquive Ya me queda poca vida Está reventadísimo el helicóptero Los tipos que nos vean desde abajo Van a decir que está loca la batalla Toma Toma, 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 toma Mi helicóptero Me voy, me voy, me voy, me voy Uh Se salva, se salva Se salva, se salva Oh, está a punto de explotar mi helicóptero No, otra vez no Me he salido ¿Qué me pasa? Me pongo nervioso y... Termino apretando todos los botones Me pongo nervioso pero05 No, muchas gracias Se salva, se salva, se salva Me geht Me da Me está Uy, está disparando, está disparando Uy, que me quedan muy poca vida Ya uno disparo si ya valió Me salgo Es bueno el litro, eh, para eso Saca de unas Ya en menos de medio minuto quedan 5 jugadores Que se cierra esto Y no hay más helicópteros Bueno, veo ahí uno Y aquí había interesado uno Pero ya desapareció Pero en breve vamos a ver Quién es el vencedor, por así decirlo Vamos a ir a decir O sea, qué punto dónde están todos Pero ya vi Ahí en esa zona están la mayoría Quedan 4 No sé, incluyéndome Yo creo que sí Quedan 3 entonces Ahí está construyendo uno Su... ¿Cómo decirlo? Su... Ahí va, ahí va, va jugando Va saldando como pulga Hacia el otro jugador Uff, me disparo, me disparo, me disparo Nooooo Fuck Quedé en cuarto lugar Nooo Todavía es lo mejor